y por favor me avisan cuando ya vean la pantalla ya se ve bueno el día de hoy estamos a 27 de abril vamos a continuar con la con la clase de sistemas de agricultura protegida que estamos impartiendo a la generación de sexto año de fitotecnia en la clase pasada veíamos algunos de los problemas que enfrentamos como país no para la cuestión agrícola y veíamos bueno que existían muchas limitantes no para su desarrollo y en parte debido a muchas de esas limitantes pues sigue siendo un país digamos que tenemos muchas posibilidades de desarrollo pero debido a muchas a diversas situaciones pues no no es posible aún llegar a digamos a ser autosuficientes o por lo menos acercarnos a la autosuficiencia en la canasta básica ¿no? como ustedes saben incluso el maíz que es el principal alimento que tenemos pues tenemos que importar una gran cantidad de este bueno entonces con base en todas las dificultades que tenemos algunas alternativas que se pueden plantear para mejorar o para contribuir en la soberanía alimentaria pues están estas técnicas ¿no? que vamos a ver en el transcurso del semestre y una de ellas pues va a ser el uso de las estructuras de protección conocidas como invernaderos existen otras estructuras las vamos a tocar digamos también de manera general pero en particular pues nos vamos a enfocar en esta que es la estructura que digamos tendría mejor control climático ¿no? sobre los cultivos bueno en general la horticultura protegida o la agricultura protegida es una serie de técnicas si por favor desconectan sus micros es una serie de técnicas o sistemas de producción que permiten modificar el ambiente natural en el que desarrollan los cultivos no siempre pues tratando de favorecer el óptimo crecimiento de los mismos y se busca aquí no nada más crecimiento y desarrollo sino que el rendimiento sea el más alto posible ¿no? o la otra también por ahí lo señalamos la clase anterior en obtener cosechas en fechas distintas a lo que los cultivos tradicionalmente tienen ¿no? entonces va a permitir pues el luz la implementación de diversos cultivos en diferentes fechas se puede producir incluso todo el año si nuestro invernadero o nuestra estructura tiene las condiciones adecuadas ¿no? para que se pueda cultivar durante todo el año y bueno comparado con el cielo abierto el campo abierto pues se espera tener mucha mayor producción y la productividad debe ser mucho más alta ¿no? bueno ¿cuáles son las técnicas o sistemas de producción que constituyen la horticultura protegida? en este caso les comentaba yo que vamos a iniciar o nosotros como academia llegamos a un acuerdo en mencionar que desde el acolchamiento del suelo con el fertirriego digamos ya es una técnica de agricultura protegida debido a que ya estamos dándole un ambiente de protección a nuestro cultivo ¿no? entonces esa sería la más sencillita el uso de acolchado con fertirriego y ya de ahí en adelante todas aquellas estructuras que permiten pues este control o estar modificando digamos el ambiente donde se desarrolla nuestro cultivo en favor de él ¿no? entonces ¿qué otras técnicas además del acolchado existen? pues hay unas que se les conoce como cubiertas flotantes ahí por ejemplo hay una que es como una telita se le conoce como agribón que se puede utilizar ¿no? para con fines de protección de nuestro cultivo también están otras estructuras ya digamos con un poquito más de forma que son los microtúneles que ya llevan una estructura que puede ser metálica puede ser de de algún material local como varas este etcétera puede podemos utilizar diferentes estructuras o diferentes materiales para hacer el microtúnel pero generalmente también va va acompañado de una cubierta ¿no? esa cubierta puede ser normalmente es es de polietileno ¿sí? pero pueden utilizarse otros materiales tenemos túneles bajos o los microtúneles que conocemos ahora en la producción de frutillas y bueno los los más sofisticados donde los que se les conoce ya como invernaderos ¿no? que serían digamos ya ya estructuras fijas con ciertas características de mucha mayor estructura bueno también están las las casas sombra ¿no? esa no no la tengo anotada por aquí pero estarían los microtúneles los macrotúneles y después las casas sombra y finalmente los invernaderos ¿no? la los invernaderos pues van a ser de diferentes características en el transcurso del semestre pues vamos a ir ir viendo los que se utilizan en México ¿no? o los que son más convenientes para utilizar aquí y bueno si a esto nosotros le agregamos la hidroponía que sería la otra parte vamos a tener entonces un ambiente controlado ¿no? en la mayoría de de las necesidades del cultivo lo de hidroponía lo veríamos en la siguiente clase ahora nos enfocaríamos a lo que son los invernaderos bueno algunas de las técnicas desde la década de los ochentas a finales en nuestro país empezaron a utilizar por ejemplo los acolchados plásticos estos esto por ejemplo es en el en Baja California este con producción de fresa y con el uso de acolchados pero todavía en esos años eran transparentes en la actualidad pues ya se utilizan el transparente si se puede recomendar para algunas cosas pero en general hay otros otros colores o otros tipos y así dígame bueno no manes güey ¿cómo vas a taparte y están bien nublados? jóvenes les encargo por favor que apaguen sus micros profesor creo que su micrófono está desactivado a ver no me deja aquí ahí está si alguien por ahí este lo desactivó tengan cuidado jóvenes para no no interrumpir esta la clase bueno les decía entonces de los de los acolchados en el en el mundo se utiliza mucho siendo digamos China uno de los principales países que que emplea el acolchado se comenta que hay hasta más de dos millones de hectáreas acolchadas en ese país Japón también pero vean la diferencia en países europeos en Estados Unidos en México pero en China siempre los chinos andan siempre para muchas ramas del sector agrícola ellos andan en primer lugar aquí en el uso de acolchados también y son acolchados inorgánicos no de polietileno en Iberoamérica este México es es uno de los países que más utilizan España y Brasil no son son de la digamos los que tienen mayor superficie los microtúneles que serían la siguiente estructura digamos aquí por ejemplo vemos esto también es en Baja California uso de varas para sostener las placas de polietileno se pone un alambre aquí arriba son dos placas de polietileno dos tiras largas y aquí arriba ponen un alambre y este se sujeta con pinzas de tendedero entonces las varas van a servir con dos propósitos el primero para sostener el plástico y después sirven como tutores este de abajo es jitomate entonces después aquí se tutorean también las plantas para que no se se caigan y bueno en las primeras etapas de desarrollo del cultivo es donde se utilizan estos estas técnicas de microtúneles también en Asia es donde se han utilizado en mayor cantidad si en China Japón aquí en en América en Estados Unidos en México se utilizan no tanto se utilizan poco pero bueno si ha ido un poco incrementando sobre todo en México en el uso pero de microtúneles no aquí se habla exclusivamente de los microtúneles en Europa pues también pero estas condiciones que tienen estos países tienen una latitud mucho más arriba que nuestro país por lo tanto en época de invierno pues ellos tienen un frío más intenso por eso también el mayor uso de estos de estas técnicas y bueno ya después los invernaderos en esto se pueden utilizar para muchos tipos de ambiente aquí por ejemplo es un área un área boscosa debe ser un clima templado porque hay pino y vean aquí en un espacio no tan grande se emparejó un poco el terreno y se construyó ese invernadero debe de tener agua por aquí alguna fuente de agua y con eso es suficiente con una superficie pequeña en nuestro país el uso de los invernaderos pues se ha se ha también bien extendido a partir de la década de los 90 se empezaron a desarrollarse entre el 90 y el 2010 hubo un auge en un crecimiento bastante grande del uso de esta técnica al grado tal de que vean esta región en Hidalgo es una región de una montaña y bueno aquí el productor aquí tenía un espacio pues acondicionó rebajó el parte de la montaña lo aniveló y ahí construyó su invernadero este era un productor de un señor que tenía un puesto en un tianguis y de ahí este bueno se le ocurrió dijo bueno y por qué no le gustaba el campo tenía este este terreno por aquí abajo hay agua entonces de aquí bombea el agua para para su invernadero entonces son lo que veíamos tenemos terrenos irregulares tenemos poca superficie entonces una una opción puede ser el empleo de estas técnicas como los invernaderos ahí vemos un acercamiento deben de ser alrededor de como de 20 metros de no un poco menos cada poste se coloca 3 metros entonces serían aquí 1, 2, 3 6, 9 12 metros alrededor de 12 metros de ancho por unos 20 metros de largo y ahí construyó su invernadero adentro si en suelo entonces metió un poco de suelo porque ahí si veían era casi tepetate lo que había entonces trajo suelo de algún lado y bueno ahí hizo su producción y vean entonces es una opción les digo el de la implementación de estas técnicas aquí también usó el acolchado para ahorrar agua y bueno el cultivo y tomates alader hay creciendo más o menos de manera adecuada en el mundo como anda el uso de invernaderos entonces esto si en diferentes partes del mundo se utilizan desde África en América Estados Unidos Colombia Ecuador o sea condiciones de clima frío también en Canadá los hay hasta condiciones de clima caliente o cálido como los de Colombia y así en México donde tenemos diferentes tipos de clima también en Asia otra vez China vean este dato es de todavía del 99 en Italia en España que eran los principales países que tenían estos sistemas en Europa ahí también ya en la actualidad figura Holanda Turquía como andamos ahorita ya en años más recientes esto es la producción bajo invernadero entonces vean de América tenemos Canadá si tenemos Canadá con 2.200 hectáreas en Estados Unidos 8.400 y México andaba ya en cerca de 12.000 hectáreas en España vean 52.000 Francia casi 10.000 Holanda 10.000 Polonia Italia Grecia y Turquía decíamos Turquía ha crecido mucho pero vean en Asia en Asia este Japón casi 50.000 hectáreas Corea del Sur 57.000 y China inmensamente más que todos los demás países del mundo entonces los los chinos debido a sus condiciones todo el digamos del centro hacia el norte de China son condiciones frías entonces ellos adaptaron el uso de estas tecnologías para la producción agrícola en zonas agrícolas muy importantes que colindan en la parte norte con el sur de Rusia o al este de Rusia entonces si vemos esto en gráficas pues por aquí México si figura entre los principales países que usan este invernaderos pero vean los chinos ellos están en otro nivel muy diferente ya después sigue Corea España Japón Turquía Italia México incluso México está por arriba de Estados Unidos en cuanto a uso de invernaderos ¿cómo son los invernaderos chinos? ¿hay alguna pregunta? Sí, profe ¿a qué se ve de que Estados Unidos esté debajo de México? Ah, porque a ver ellos tienen digamos un si tienen un clima más extremoso ¿no? en época de invierno generalmente es cuando utilizan sus o en los lugares donde utilizan los invernaderos pero también gran parte de la extensión de ellos tiene climas favorables por ejemplo toda la faja maicera ellos tienen cuando el sol se desplaza hacia el norte hacia el hemisferio norte ellos aprovechan todo ese tiempo y la faja maicera de Estados Unidos tiene ahí miles de hectáreas de maíz que utilizan incluso ellos exportan ellos son exportadores de ese alimento y digamos ellos cubren digamos parte de sus necesidades el clima es cuando las condiciones también son muy frías digamos en invierno es cuando van implementando sistemas como de este tipo sin embargo Estados Unidos su agricultura se basa en las necesidades que van teniendo tratando de ser este digamos autosuficientes en el en el año mucha de su producción ellos la la importan si tienen condiciones que no les permiten digamos el cultivo del aguacate por ejemplo ellos consumen mucho aguacate pero no tienen las condiciones para desarrollar el cultivo entonces ¿por qué en México ha crecido más la producción de invernaderos que ellos? porque en México se exporta mucha de la producción bajo cubierta se exporta y principalmente Estados Unidos entonces Estados Unidos en lugar de construir sus estructuras les sale más barato importarlas de lugares donde como México que están cerca relativamente cerca y donde se puede obtener una muy buena calidad incluso mejor que la de ellos y por eso es que ellos no no le no le apuestan tanto digamos a a a esto porque tienen quien quien se los produzca ¿no? y así ya no ocupan las áreas ellos por ejemplo tienen prohibido este quitar áreas de bosque o si generalmente son bosques los que tienen ¿no? y y aquí en México no aquí en México la la naturaleza como que la dejamos de lado y queremos aprovechar al máximo nuestros espacios y y en parte esa es la explicación de que México por tener de vecino Estados Unidos ha construido más invernaderos que ellos mismos ¿no? esa es parte de la razón pues puede haber otras otras causas detrás ¿no? pero no sé si hayan leído recientemente por ejemplo Bill Gates entró también al área agropecuaria y compró no sé cuántos miles de hectáreas pero él lo utiliza para agricultura extensiva lo está pensando en producción por ejemplo de granos básicos o de trigos o de maíces no de otras estructuras que ya salen mucho más costosas bueno los invernaderos chinos que son les digo más de 2 millones de hectáreas pero son así muy sencillos vean son bajitos son la mitad o un cuarto de un círculo digamos del lado norte aquí el norte queda hacia arriba donde está el puntero y el lado sur es donde está la cubierta de polietileno entonces hace tanto frío que baja de acá del lado norte que tienen que construir un muro de de concreto o de una estructura que no permita el paso del frío o doble capa de polietileno etcétera y del lado sur donde está generalmente el sol está orientado hacia el lado sur entonces aquí es donde ponen la cubierta plástica son rústicos porque no bueno si los si los hay tecnificados pero digamos en la mayoría de los casos esta es la forma típica aquí arriba le ponen una cubierta después del plástico tienen una alfombra son rollitos una alfombra de qué material creen que sea son pajas si son residuos de una cosecha de un cultivo generalmente de arroz es paja de arroz entonces aquí bajan en esta cortina para proteger del frío la parte donde está el plástico no el polietileno del otro lado hay un muro de de concreto y bueno así así tienen la mayoría de sus invernaderos no son de esa tecnología aquí lo vemos por dentro vean la si tiene una estructura en este caso es una estructura metálica resistente su barda que esto está orientado hacia el lado norte y su cultivo les digo el sol siempre va a estar de este lado ellos no van a tener el sol al lado norte entonces no necesitan que la estructura sobrepase para el otro lado ahí están más o menos las dimensiones todo esto se va a ver un poco más más adelante con el doctor Esaú son rústicos incluso aquí por ejemplo estos los sujetan de alguna forma con lazo o con algo para cuando quieren enfriarlo un poco si la temperatura se eleva demasiado levantan las cortinas así de manera rústica digamos bueno aquí esta foto se ve un poco borrosa pero aquí están las paja la paja que extienden durante la noche para protegerse del frío ahí ya vemos uno más tecnificado pero tienen la misma estructura aquí el lado norte estaría a la derecha y bueno el lado sur orientados hacia el lado sur tienen aquí una doble ya estos ya no tienen paja y ahora ya tienen una cortina que se desplaza una doble cubierta y protege del frío durante las horas de la noche o de la madrugada y ahí ahí la llevan bastante superficie que tienen los los chinos bueno vamos a irnos más o menos rápido aquí otra vez los que son un poco menos tecnificados para que vean que si son chinitos ahí se ve la gente pueden tener también de estructura por ejemplo aquí en lugar de metal hicieron la estructura de concreto para sostener la cubierta aquí ya tienen malacates ya tienen un sistema para bajar la cortina ya 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 no como el otro que tenían que extender la la paja sino que ya esto es a través de otro sistema ya incluso aquí con motor reductores y bueno se han ido tecnificando inconveniente de esto pues de que sombrea mucho cuando utilizamos por ejemplo concreto si ese es un inconveniente entonces lo más común pues siempre van a ser estructuras metálicas bueno los chinos cultivan aquí no alcanzan a verse muy bien pero son opalitos como verdura esta foto este de frutales de durazno bajo los invernaderos entonces a base de podas a base de un manejo este pues ya está en producción y son plantas no muy desarrolladas que entonces es factible digamos el uso de de frutales incluso ¿no? hongos de cualquier tipo aquí le ponen una malla sombra para evitar que la radiación sea muy alta y bueno la temperatura es la adecuada ¿no? para el desarrollo de estos ahí vemos una empresa por fuera es de de los chinos en en Japón utilizan por ejemplo este algunos cultivos que para ellos son muy costosos por ejemplo el melón ¿sí? un melón allá en en Japón viene costando lo que aquí para nosotros son como 200 pesos y allá un solo melón eso cuesta ¿no? entonces son cultivos de alto valor que van a recuperar la inversión que que habían hecho ¿no? en Japón en China en Corea se utilizan este tipo de cultivos sandía también otros cultivos este las lechugas ¿sí? igual este es un un sistema hidropónico vertical ¿sí? pero se aprovecha digamos el espacio muy eficientemente ¿no? cuando haces tu producción vertical la densidad de siembra o la densidad de población es mucho más alta que cuando lo haces en forma horizontal entonces aquí se aumenta la densidad y entonces el beneficio puede ser mayor obviamente hay que tener la estructura adecuada ¿no? para todo esto en Europa pues los holandeses decíamos los españoles los turcos los italianos pero digamos si hablamos de tecnología los holandeses son los que tienen la tecnología más alta ellos utilizan estructura de vidrio debido a que también están muy al norte por lo tanto hace mucho frío allá es frecuente que haya nevadas por lo tanto tienen que utilizar cristal en la estructura de tal forma que y lo ponen en forma de casita de tal forma que cuando la nieve cae pues se desplace hacia las orillas ya cuando sale el sol se empieza a derretir ¿no? y así entonces hay lugares ¿sí? donde tienen pues bastantes superficie son productores por aquí si ven aquí donde está al centro aquí pasa el canal recuerden Holanda está abajo del nivel del mar y bueno tienen agua de todos los deshielos que se generan cuando neva entonces tienen agua dulce que pueden aprovechar muy bien y bueno aquí en frente de los invernaderos están las casas de los productores y ya atrás en lo que sería su solar pues está el invernadero ¿no? generalmente están muy bien organizados y ellos abastecen mucha de la producción que demandan en Europa entonces tanto de algunas hortalizas como de flores ¿no? sobre todo este tulipán que son los principales productores aquí vemos otra panorámica vean acá está el mar y como aquí abajo donde están los invernaderos está abajo del nivel del mar entonces aquí deben cuidar muy bien el agua todos los residuos que producen por ejemplo que pudieran llegar a tener fertilizantes o algún contaminante químico ellos tienen que evitar que tirarlo al ambiente también la la intromisión de agua salada pues pueden utilizar pozos ¿no? porque aquí saldría agua de mar entonces el agua de mar pues no es no se puede utilizar para hacer agricultura entonces tienen que utilizar el agua que proviene de los de los de hielos o de los lugares pues la llevan hasta ahí ¿no? donde puede haber más agua hay muchos países de Europa que tienen ríos ¿no? ríos de agua dulce que atraviesan incluso las ciudades bueno otra panorámica ya con acercamiento son invernaderos estructuras muy bien hechas generalmente son altas porque el plástico pues genera también un calor considerable aquí aquí está digamos aquí aquí pasa la calle ¿no? aquí en medio y todo esto pues son son los solares de los de los productores ahí están las casas y atrás utilizan la energía solar por ejemplo aquí tenemos aquí hay paneles solares que están conectados con las ventilas aquí los los invernaderos esta es la estructura básica ¿no? tipo capilla ¿sí? tenemos el techo a dos aguas ya les decía la razón ¿no? cuando neva se acumula el agua aquí y esa y esa acumulación después ellos la aprovechan no la dejan desperdiciar aquí hay otra panorámica pero todo esto es en Holanda aquí vemos un acercamiento de las de las casas una casa de un productor aquí enfrente y atrás su jardincito ¿no? ahí donde se entretiene el señor entonces es es impresionante pues todo esto y y pues ahí los los productores pues es la gente digamos los son empresarios ¿no? todos ellos y están bien organizados para para vender su producción dado que la superficie no es tan grande por cada unidad de producción pero ya organizados pues son muy fuertes ¿no? ¿sí? otro país España aquí tenemos la península ibérica está por acá Portugal de este lado está Francia aquí es España ¿no? al centro vean aquí desde esta es una foto de un satélite vean aquí abajo esta manchita blanca que se ve aquí este es el mar Mediterráneo ¿sí? entonces toda esta mancha es la región de Almería en Almería ellos tienen todo esto son invernaderos ahorita vamos a ir viendo el acercamiento y y bueno imagínense para verse desde el espacio cuánta es la superficie que tiene ¿no? tan solo en esa en esa pequeña región ¿sí? aquí aquí se ve ya más cerca y vean todo lo todo lo que tienen todo el terreno plano porque ya para acá arriba ya es zona montañosa todo lo plano ya prácticamente está cubierto de de invernaderos aquí ya es una una foto del avión cuando va aterrizando y vean Almería entonces uno de los principales pueblos digamos se llama El Ejido ¿sí? y aquí para para los que les gusta el fútbol si conocieron o si saben de Gerardo Torrado él jugó un año aquí en este en un equipo que se llamaba Polideportivo Ejido ¿sí? y bueno Almería también tiene un equipo de de primera ¿no? o ha estado en primera división y bueno vean todo eso ¿no? entonces también es una es un área de gran importancia ¿no? para Europa para la producción sobre todo de hortalizas ya un acercamiento más ya cuando el avión va a aterrizar y prácticamente todo ya está construido con plásticos sus reservorios de agua para abastecerse y también a un ladito del mar los invernaderos son de acuerdo a las características del predio entonces son muy regulares no tienen una forma una estructura como tal pues como otros que están alineados y muy bien estructurados estos ¿no? estos están en función del terreno hay un poco de lomeríos en algunos casos bueno lo emparejan y ahí hacen su invernadero y vean son invernaderos prácticamente planos con un pequeño declive aquí en la en una de los extremos ¿no? si aquí lo vemos no son altos son son relativamente bajos les decía muy irregulares y poco a poco le van ganando espacio también acá a las montañas es un área donde llueve poco entonces al casi no haber precipitación pues la estructura del techo no tiene que ser de una forma así como acá que llueve más entonces con un simple declive así prácticamente como la casa sombra que conocemos con eso es suficiente para desfogar la poca agua que llega a caer ¿no? y bueno el agua pues también se puede aprovechar si los vemos por dentro ellos están cultivando en suelo ¿sí? utilizan también materiales locales para para soportes estas son columnas aquí vean en la orilla también son este son postes de madera aquí arriba llevan cables que son cables de acero y va va hecho como una cuadrícula muy parecido a la casa sombra que conocemos ¿no? aquí en México y nada más la diferencia es que esto es plástico o polietileno el que está aquí arriba polietileno transparente cultivo en suelos y digamos ya de adentro pues ya no vemos mucha tecnología ¿no? lo que sí pues también muchas empresas muchas cooperativas para poderse como también la superficie que tienen no es muy grande pues entonces tienen que estar organizados para poder comercializar comprar insumos y todo que les salga más económico y ahí hay dicen que hay igual número de cantinas que de de bancos ¿no? ahí en esas en esas comunidades vean ellos entonces producen pimientos producen pepinos producen lechugas producen muchas hortalizas que que en la comunidad económica europea ahí prácticamente venden todo incluso hay algunas empresas por ejemplo productoras de semillas de hortalizas que ya tienen incluso distribución aquí en América ¿no? entonces debido a esa organización que tienen entonces aquí este es pimiento de diferentes colores y por acá hay lechugas me parece ahí están en una reunión ok otro país en Israel Israel también ha crecido en su superficie ¿sí? Israel las condiciones ambientales que tiene pues son mucho más adversas ¿no? que incluso los españoles es un desierto aquí esta ciudad está en un desierto sin embargo vean cómo le van ganando a este terreno para hacer agricultura nada más aquí se enfrentan al problema entonces del agua el sustrato que utilizan pues es arena pero al saberse la técnica de la hidroponía la arena es un insumo que se ahorra ¿no? entonces la la utilizan como sustrato nada más hay que lavarla entonces ¿qué técnicas utilizan digamos para captar el agua o para aprovechar la poca agua que tienen? ah pues ellos este por ejemplo tienen la la desalinización utilizan geomembranas para limpiar el agua el agua salada entonces del agua del mar pueden entonces extraer agua la desalinizan y la utilizan ya como como agua para para la agricultura ¿no? o incluso para consumo humano de tal bueno los israelíes si por ahí este algunos han han leído o han visto o han trabajado en en invernaderos muchas marcas de digamos de sistemas de riego de cintillas de equipos de de nutrición son de israel debido a que ellos han generado esa tecnología principalmente porque pues no tienen agua ¿no? entonces tienen que aprovechar al máximo la poquita que que tienen bueno aquí por ejemplo vean aquí tienen su su agua aquí tienen su reservado de agua y de aquí surte a todos los invernaderos ahí está hay otra vista ya invernaderos con una mejor estructura este metálicos con con cubierta de polietileno y vean en general la condición pues es es muy adversa ¿no? esta me parece que es otra vez es de Holanda por ahí se coló ¿sí? en estos son los invernaderos tipo holandés o tipo venlo les decía son estructuras muy altas llegan a medir 6 metros de altura este tienen su su forma de casita aquí arriba ¿sí? y generalmente son de vidrio perdón la cubierta son vidrio ¿por qué? porque les decía ellos hace tanto frío que neva y pues solamente el vidrio soportaría el peso de la nieve entonces en en México en algunos lugares se ha copiado la tecnología y se ha traído tal cual los holandeses y vamos a ver más adelante que aquí en México pues el vidrio no es muy conveniente debido a que el vidrio deja pasar casi la el 100% de la radiación y por lo tanto genera mucho calor se calienta tanto que después no podemos sacar todo ese calor que se generó entonces ellos ellos lo lo tienen porque ellos necesitan generar calor y por eso también usan el vidrio además de la cuestión de la nieve esto es en Canadá en Canadá también en algunas regiones en Ontario puede utilizan invernaderos también más o menos tecnificados en condiciones tropicales estos son colombianos y los invernaderos colombianos tienen esta característica también son como a dos aguas pero vean el espacio que abarca una sola nave o sea como que no están tan divididos y son muy anchos entonces de acuerdo a las condiciones ambientales es el tipo de construcción ellos pues no tienen tanto problema de agua más bien el calor que ellos tienen que buscar la forma de que ese calor no se concentre y pueda entonces fluir digamos que haya una entrada y salida de aire en El Salvador también ya estos son más parecidos a los nuestros ya las condiciones ambientales son más parecidas a las de México entonces algunas empresas que se han dedicado a la producción pues ya utilizan este tipo de tecnología aquí por ejemplo sigue haciendo calor nuestro país también hace calor en varias regiones vean aquí por ejemplo la pared todo esto todo esto es es mayantiáfidos para para que haya ventilación debido a que son ya son áreas de cubiertas ya de mucha superficie entonces necesitamos que la ventilación se mejore entonces como podemos ventilar por las por los laterales en este caso todo el frente va a entrar aire y lo ponen inclinado para que haya mayor superficie de de ventila si es recto tiene menos superficie si es inclinado tiene mayor recuerden que la hipotenusa siempre es mayor que el que el cateto o que uno de los ángulos rectos entonces aquí arriba tienen otra ventilación entonces sacan calor por los laterales o por todo el perímetro del invernadero pero también por la la ventila cenital y con esto bueno permiten un mayor flujo de aire al interior sale el aire caliente entra aire frío que es lo que se necesita para estas condiciones en México como ha ido evolucionando la superficie de que se calcula en la actualidad esto es en general agricultura protegida en la década decíamos de los 90 hasta el 2010 fue el auge donde hubo bastante construcción de invernaderos y ya en los últimos años también la casa sombra y los y los macrotúneles son los que han permitido que andemos en la actualidad se dice que andamos entre unos 22 23 mil hectáreas de superficie en 2013 ya había alrededor de 20 mil de estos de estas 20 mil que se manejan para ese año el 63% eran invernaderos casa sombra el 22% después macrotúneles el 10% y microtúneles apenas el 5% entonces es más o menos esto es dato del 2014 del CIAP pero es del 2013 la cantidad o la superficie que tenía les digo ahorita en la actualidad más o menos las proporciones siguen igual se ha incrementado quizás posiblemente un poco más el macrotúnel pero más o menos las proporciones andan igual considerando ahora unas 23 mil hectáreas lo que se maneja en la actualidad bueno ¿cuáles son los estados donde se tiene mayor superficie protegida? entonces esto fue ¿para qué año? debe ser el mismo año ¿no? de la de la del esquemita anterior entonces Jalisco de invernaderos Jalisco Sinaloa ¿sí? ¿dónde hay más? esos dos ¿no? son de digamos Baja California Sur que tenía una superficie más o menos importante de Casa Sombra pues Sinaloa Baja California también es donde más un poco en San Luis Potosí y y bueno aquí ya juntando ¿no? entonces Sinaloa es el el número uno Jalisco bueno Baja California tanto Baja California como Baja California Sur Jalisco en San Luis Potosí Michoacán han han estado desarrollando ¿no? también en los últimos años ¿quién financia esto? la construcción entonces se dice que el 2001 al 2007 la Zagarpa estuvo apoyando con con la más de la mitad a veces del del costo de la estructura ¿sí? entonces mucha superficie se ha manejado entonces con recurso público casi la mitad esta superficie pública fue apoyada les digo por Zagarpa ¿no? pero aquí involucraba muchísimos proyectos o sea son invernaderos pequeños y la superficie privada donde ya entran los empresarios es un poco más de la mitad pero aquí ya la superficie por por cada productor pues es mucho mayor ¿no? entonces la la diferencia es aquí hay muchos con poquita superficie y aquí hay pocos con mucha superficie hay empresas que tienen más de 300 hectáreas ¿no? lo cual pues no se ve en cualquier parte ¿cuáles son los cultivos que que se producen bajo invernadero? generalmente vamos a tener el jitomate o tomate este de diferentes tipos ¿no? jitomate bola el cherry el salade el clúster en total el 73% ¿no? en estos a inicio del 2000 era el 72 y a mediados del 2004 2003 2004 73% después pepino con el 11 o 10% y el pimiento que también a veces uno está en el segundo lugar y a veces el otro entonces en general chiles ¿no? si sumamos aquí todos los los tipos de chile que se pueden producir sería el segundo lugar el pimiento y después el pepino y ya otros cultivos ya que se pueden manejar pues sería por ejemplo la lechuga y veíamos algunos ¿no? por ahí en algunas imágenes incluso los ornamentales las frutillas ¿sí? y el y ahora este incluso para para Baja California especies de aromáticas o condimentos también se se están utilizando ¿no? bajo bajo invernadero bueno mucha de la producción les decía es de exportación ¿sí? entonces el tomate como ustedes saben es la hortaliza con que tiene mayor que se exporta ¿no? en mayor medida en nuestro país y ahí entran diferentes tipos incluso bola este tipo Roma o Saladette incluso los de especialidad como el cherry ¿sí? o el uva ¿no? o grape que se le conoce entonces aquí están algunos datos de de la superficie o de la del volumen de producción y el valor de la producción ¿no? entonces generalmente se exporta a Estados Unidos pero también hay exportación hacia Europa y hacia Japón o hacia Asia bueno algunas de las empresas más grandes está la Desert Glory en Jalisco ¿sí? esto ellos tienen aquí bueno en esta unidad son más de 150 hectáreas pero tienen otras unidades de producción hay una cerca de Nayarit creo que todavía no sé si ya pertenece a Jalisco o es Nayarit pero ya entre todas sus superficies son más de 300 hectáreas y es una de las más grandes de nuestro país ¿sí? esta también esta es la parte que está en Nayarit de ellos en Nuevo León hizo el gobierno Tecnoparques uno en la en un lugar que se llama Sandía ¿sí? aquí hizo toda la infraestructura llegaron a hacer producción y bueno también con con sus empacadoras ¿no? ya todo el sistema digamos lo tenían ya ya previsto y aquí fueron asesorados por investigadores de la Universidad de Nuevo León que fueron los que diseñaron el el proyecto ¿sí? Grupo Pulsar en la región de Los Cabos en Baja California Sur ¿sí? esto es también allá entonces también hay una empresas muy grandes ¿no? en en esas partes del país ahí vemos la la imagen el otro Tecnoparque en Galeana Nuevo León son proyectos digamos juntos el de Sandía y el de Galeana y aquí pues se hace para hacer investigación pero a la vez producción entonces están organizados de esa forma y bueno aquí este le llaman Tecnoparque ¿no? es un digamos una propuesta ¿no? de de creación de este tipo de estructuras y apoyadas por el gobierno para su construcción ya se organizan también ahí con los productores ocupan mano de obra de la región entonces tiene muchos beneficios ¿no? este tipo de infraestructuras ahí vemos los tipos de invernadero en Nuevo León también han desarrollado mucho esto el tipo diente de sierra ¿sí? el aquí tenemos otros que tienen arriba la ventilación es como doble arco ¿no? bueno luego lo van a ver el este el tipo sierra solamente tiene esta ventila pero es más grande ¿no? que que el otro que el de doble doble arco aquí en el Estado de México el que era dueño de Yusacel Yusacel era una empresa digamos que se dedicaba mucho a la a la la metalurgia y y el el dueño este fue de los primeros que construyeron por ejemplo teléfonos en México el de Yusacel y bueno él decidió este invertir esto es en el Estado de México en Pastegé cerca de Atlacomulco y ahí la idea era construir alrededor de 300 hectáreas también de invernaderos de este tipo sin embargo se quedaron nada más con una primera etapa ya no continuaron ¿no? por ahí se vino una crisis y él tuvo que vender parte de las acciones de su empresa creo pero bueno Bionatur es más de 100 hectáreas ahí hay otra imagen aquí el invernadero es son digamos como tipo capilla no son no son propiamente arcos invernaderos de Dibemex esto es en Magdalena también en Jalisco estos son parecidos a los holandeses a los tipo Venlo sin embargo en lugar de vidrio aquí le pusieron policarbonato que es otra estructura que puede durar también varios años ¿no? más que el vidrio perdón más que el plástico o polietileno vean la ventilación aquí por ejemplo es automática se contraen estos o se extiende ¿no? se se extiende y se cierra y se contrae y se abre ¿no? para que haya ventilación lateral y lo mismo por acá arriba ¿no? y la ventilación cenital que también que también tiene obviamente pues estas estructuras salen casi igual de caras que que los de vidrio ¿sí? hablábamos la clase pasada de que pueden costar hasta una hectárea hasta unos 15 millones de pesos ¿no? bajo estas condiciones en otras regiones en Mérida Yucatán se construyeron también estos invernaderos aquí la historia es de de que vino una persona de Israel y le vendió la idea al gobernador o a una de las autoridades ¿no? de políticas por allá en el estado entonces él dijo bueno aquí ustedes tienen terrenos planos hay mucha agua este su suelo es muy pobre entonces yo les ofrezco una tecnología pues que se adapte a estas condiciones y ya les ofreció que él tenía contactos con compradores o con empresas en Estados Unidos y que la producción toda se podía hacer para exportación generando divisas etcétera ¿no? entonces todo lo que lo que implica pues digamos una empresa de este tipo y ya se construyeron estos invernaderos los asesoró el técnico o la persona toda la tecnología la trajo tal cual estaba en Israel entonces imagínense toda la tubería todos los plásticos todos los sistemas de riego todo absolutamente todo se trajo desde allá en barco imagínense el costo ¿no? de lo que implica eso bueno echaron a andar esto con jitomate al poco tiempo les iba yendo bien estaban sacando buena producción pero por ahí él estaba haciendo negocios porque como él se encargaba de las ventas él era el que les decía no pues ya arreglé y no lo van a pagar a tantos dólares ¿no? y ya después los algún productor no sé si hablaron o qué pasó pero se pusieron en contacto con la empresa que les estaba comprando y el precio que ellos sabían era otro o sea el intermediario ahí el técnico se estaba quedando con un porcentaje muy grande de las ganancias entonces pues inmediatamente lo corrieron y en la actualidad estos invernaderos los utilizan para la producción de de habanero pero bueno son son invernaderos que también bajo condiciones distintas pues pueden funcionar ¿no? bajo un un clima cálido invernaderos pequeñitos les decía como el gobierno ha estado apoyando la construcción de invernaderos ¿le puedo hacer una pregunta? sí dígame en el caso de estos invernaderos en Yucatán en Mérida ya no lo escuché no escuché la pregunta no sé si tenga problemas con su audio ¿me escucha profe? ahora sí ah este solo para preguntar ¿qué tipo de calefacción o sistemas de extracción de aire tenían estos invernaderos? porque en la época por ejemplo en el canicular me imagino que el calor dentro debía ser insoportable así es sí la ventilación era era con extractores o sea extraían el calor con bueno de por sí si son invernaderos más o menos altos entonces tenía ventilación este perimetral pero también cenital eso te permite desalojar mucho calor si a esto le incorporas extractores este desalojas el calor más más rápido sí la otra forma es poner poner muro húmedo pero estos no contaban con esa tecnología ya el muro húmedo te permite tener otra condición muy distinta vamos a ver eso también un poco un poco más adelante pero digamos este puede funcionar con cierto equipamiento de tu invernadero y sobre todo el diseño el diseño es muy importante porque si circula viento aunque haga mucho calor ese viento permite que el invernadero esté relativamente fresco el uso de una cubierta con una pigmentación blanca también te reduce un poco la digamos la entrada de radiación y ya con equipamiento puede ser que el invernadero tenga un poquito menos incluso de temperatura que afuera si si pusieran pared húmeda se puede puedes tener hasta 4 o 5 grados centígrados más más bajo adentro que afuera sí lo cual para esas condiciones pues sería lo ideal pero no no tenían ese equipamiento entonces ahí lo que puedes tener es uno o quizás este dos grados abajo del clima exterior ahí por ejemplo sí para para enfriar también adentro con ebulización me parece que tenía ese sistema no tengo certeza pero este de esa forma pues sí debe tener un equipamiento para esas condiciones lo ideal es el muro húmedo la bueno muchas gracias profe sí de nada este aquí en Puebla les decía como hubo mucho apoyo de gobierno se construyeron invernaderos a veces muy pequeñitos entonces aquí aquí hay una un invernadito con tres naves cada uno de estos arquitos es una nave y aparte tenía su semillero independiente otro otro pedacito muy pequeñito este ha de ser de de cuatro por por ocho metros algo así y estos de atrás pues de unos que les gusta ciento cincuenta doscientos metros y bueno aquí su fuente de de agua entonces ahí están funcionando estos estos son digamos los invernaderos más comunes que hay en nuestro país estos y los tipos sierra como lo que veíamos en en Sandía Nuevo León estos son los más comunes como con una ventila cenital que permite desalojar mucho del calor que se genera al interior el arco nos permite que generalmente el sol va de de aquí donde está el tinaco hacia donde está el árbol este así se desplaza entonces el tipo arco permite que la radiación durante todo el día penetre de una forma directa hacia el interior si tenemos un tipo capilla ahí no ahí va a haber más reflejo de la radiación entonces estos tipo invernaderos se calienta más entonces aquí la región debe ser de un clima templado para que genere un poco más de calor en rosarito estos invernaderos están cerca de la frontera con Estados Unidos son muy sencillos estos productores por azares del destino llegaron ahí a esa región pero ellos producían flores en el estado de México aquí en este en la zona sur en Villaguerrero y ahí los invernaderos que ellos conocían eran de este tipo cubierta plástica invernaderos de tipo capilla aquí le pusieron una ventila cenital y bueno ahí estaban haciendo la producción de flores y toda era para exportación llegaron y empezaron ellos a trabajar con un productor y le sugirieron hacer un invernaderito y en la actualidad tienen toda esta superficie de haber empezado con un invernadero pequeño ahora tienen unas como unas 20 hectáreas y desarrollan muy bien aquí los vemos con otra toma aquí está la frontera aquí va el muro de Trump aquí arriba de este cerro entonces a un ladito de la frontera entonces ellos trabajaron en Estados Unidos y conocían una a la persona que le surtía el las flores para arreglar los carruajes para el día del tazón de las rosas que se realiza el primero de enero en Estados Unidos en Los Ángeles en Pasadena para ser exactos entonces tenían ese contacto y ellos les empezaron a surtir parte de la de la flor que necesitaban para los arreglos y ahí se fueron hacia arriba ya después el pueblito era de ellos bueno ¿qué es un invernadero? digamos hay una definición pueden encontrar otras pero las características son lo que importa ¿no? va a ser una construcción agrícola va a tener una cubierta translúcida ¿sí? esta es la digamos una de las principales ¿no? que nos definen a lo que es un invernadero tiene como objetivo pues mejorar las condiciones climáticas ¿no? para el desarrollo de las plantas que se establecen en su interior con cierta independencia del medio exterior ¿por qué se dice con cierta independencia? porque siempre el medio exterior pues va es el que va a regir las condiciones que se van a presentar sin embargo ¿cómo podemos darle mejores condiciones a través del diseño primero y después del equipamiento del invernadero entonces si nosotros diseñamos correctamente un invernadero de acuerdo a la región de acuerdo a las condiciones ambientales ya llevamos ganancia si después a ese invernadero le ponemos equipo equipo de aclimatación ah pues nos permite tener controladas en ocasiones hasta el 90% ¿no? de las condiciones al interior y pues ahí se van a desarrollar las plantas pues mucho mejor que en el ambiente externo pero digamos esta es la la parte importante construcción agrícola translúcida ¿no? bueno ¿qué ventajas va a tener este el uso de invernaderos? primero pues nos va a controlar bajas temperaturas o heladas si nosotros no tenemos un calefactor adentro del invernadero simplemente con el cerrar el invernadero durante la tarde cuando ya empieza a ser frío esa temperatura que se generó en el día este en la noche se va va a tender a perder sin embargo si el invernadero está bien diseñado y si está hermético que no tenga fisuras que no tenga pérdidas de calor tan fuertes nos puede tener unas dos por lo menos unos dos grados arriba la temperatura que afuera esto les repito sin calefacción si tenemos calefacción pues obviamente ahí podemos tener cuatro o cinco grados arriba o más de tal forma que la planta pues no vaya a sufrir un daño por bajas temperaturas entonces hay diferentes formas de calentar una de ellas pues son estos equipos estos estos calentadores se les llama tipo cañón tienen un ventilador una un quemador que avienta una flama generalmente son de gas aquí va la tubería de gas tienen un así como las estufas tienen un este un pilotito que con que provoca una chispa se activa el gas cuando la temperatura baja son prenden automáticamente y ya se genera calor cuando el invernario está muy frío nosotros controlamos esa temperatura y les decimos a qué hora se prenda y a qué hora se apague entonces van a estar funcionando intermitentemente pueden prenderse o estarse apagando durante la noche o la madrugada entonces eso digamos una forma de calentar otra podemos tener un control de la insolación o de las altas temperaturas como primero con la cubierta si nosotros tenemos ponemos nuestro invernadero en una zona con una radiación muy alta entonces aquí conviene poner una cubierta que sea opaca que sea blanca actualmente se utiliza un blanco lechoso que tiene diferentes grados de sombra eso por un lado y por el otro se puede poner además de la cubierta pues otra estructura que puede ser la malla sombra en el caso de la malla sombra lo recomendable siempre es ponerla arriba de la estructura de la cubierta sin embargo bueno esto nos genera un costo mucho mayor que si nosotros lo pusiéramos pegado aquí sobre la misma estructura o bien algunos otros lo ponen por dentro arriba del alambre de tutorial donde tenemos nuestros cultivos lo correcto es que se ponga arriba sale más caro pero es mucho más eficiente la reducción de la radiación podemos controlar la velocidad del viento pues si simplemente con la estructura pues ya va a impedir que pase el viento libremente entonces ya no va a haber daño por en los cultivos por efecto del viento que nos rompa las plantas o cosas así ya casi todos los invernaderos contemplan malla antiáfidos o antitrips que es una barrera física contra las plagas entonces y esto también nos reduce la velocidad del viento entonces tiene doble doble función podemos tener un control más preciso de la humedad edáfica y bueno aquí pues no va a haber granizo la cubierta nos va a impedir que el granizo afecte nuestros cultivos cuando llega a haber va a haber una menor presencia de enfermedades porque ya no va a haber tantos vectores que pueden transmitir las enfermedades la humedad nosotros la podemos controlar porque manejamos el riego cuando llueve pues adentro del invernadero no se moja entonces toda la humedad que haya va a ser provocada por nosotros entonces va a haber un control de esto también control de la humedad relativa nosotros podemos si hace mucho calor podemos instalar el muro húmedo este es en uno de los costados ya sea el frente o un costado del invernadero se pone este que es como un radiador esto lo venden son como son de cartón y aquí arriba pasa una canaleta que va a llevar agua que va a tener perforaciones y el agua va escurriendo hacia aquí abajo donde tenemos otra canaleta que hace que el agua excedente se vaya hacia una cisterna hacia un depósito aquí con una bombita nosotros hacemos pasar el agua hacia arriba entonces cuando hace mucho calor del otro lado del muro húmedo en el otro extremo del invernadero van los extractores con los extractores jalan el aire entonces las cortinas o la otra parte donde no hay muro húmedo se cierra y entonces se activan estos y empieza el aire húmedo ese aire húmedo va a aumentar la humedad relativa al interior del invernadero y va a reducir la temperatura ¿cuánto? cerca de la pared hasta 10 grados con relación al exterior y ya en el otro extremo unos 8 o 7 grados siempre va a estar más frío aquí cerca de la pared ¿no? podemos controlar el CO2 también el CO2 que hay en el ambiente pues las plantas lo ocupan para su desarrollo ¿no? para hacer fotosíntesis es un sustrato para fotosíntesis nosotros podemos inyectar CO2 al interior del invernadero o por lo menos la idea es que haya lo mismo que afuera entonces para que eso suceda necesitamos que haya flujo de aire al interior del invernadero entonces para eso pues se hace el diseño adecuado ¿no? para que el aire penetre y se renueve el aire durante todo el tiempo bueno todo esto nos representa también esas eran ventajas técnicas ¿no? del uso de los invernaderos pero también hay ventajas económicas dentro de las económicas pues es que hay más rendimiento y mayor calidad de los productos vamos a establecer ya decíamos productos que tengan valor económico alto ¿no? en el mercado entonces generalmente tenemos mayor rendimiento y calidad ¿qué tanto? se dice que lo mínimo que puedes tener adentro de un invernadero son 5 veces más que a cielo abierto para que te sea redituable pero si han tenido experiencias donde se puede tener hasta 10 veces más o incluso más que eso ¿no? entonces muy altos rendimientos puedes tener una producción continua si tienes las condiciones controladas con tu equipamiento entonces puedes estar produciendo durante todo el año la producción generalmente es más precoz ¿por qué? porque le da las condiciones ¿no? para que esto suceda y puedes tener entonces en un año pues varios ciclos cosa que a campo abierto pues no se podría ¿no? puedes programar las cosechas para fechas específicas donde el precio es más alto por ejemplo la producción de algunas ornamentales nochebuena rosas para fechas concretas ¿no? y tú ya sabes cuánto es tu ciclo ya sabes cómo funciona tu invernadero entonces programas para que tu cosecha sea exactamente en la fecha que lo deseas ¿no? y con eso pues obtienes mejor precio tienes más seguridad ya no depende tanto el éxito de tu cultivo de factores meteorológicos externos si van a influir les decíamos porque hay cierta o hay mucha influencia ¿no? del medio exterior sobre el interior pero si tienes equipamiento este se va reduciendo y la seguridad de éxito se aumenta ¿no? bueno desventajas voy un poco rápido porque ya ya es un poco tarde quedan 10 minutos algunas desventajas pues el costo inicial siempre este va a ser alto el costo de operación también es alto porque generalmente vas a meter una hortaliza puede ser una frutilla puede ser un otro frutal ya veíamos como el durazno entonces estos son de alto costo ¿no? para instalarlos también para operarlos entonces generalmente pues es una inversión muy alta si tú no conoces el diseño adecuado llevas una desventaja no es lo mismo poner la ventila cenital en una dirección que en la otra eso tienes que considerar entonces cuál es la dirección predominante del viento y entonces para eso pues tienes que recurrir a datos climatológicos que te permitan decir ah el viento aquí principalmente corre de este a oeste o corre de norte a sur o corre de ahí para allá ¿no? entonces si tú no tomas en cuenta eso y vas y te contratas a una empresa ellos te van a hacer lo que ellos quieran o el diseño que ellos tienen ellos no no se van a poner a pensar si es más conveniente la ventila para un lado o para el otro eso lo tienes que conocer tú como dueño como técnico ¿no? para diseñar este el mejor la mejor estructura desconocimiento y dificultad técnica de manejo del suelo ¿sí? en ocasiones mucho bueno ya les decía la mayor producción de invernaderos en México está en suelo sin embargo este nosotros hacemos un uso tan intensivo de ese espacio reducido que podemos echar a perder nuestro suelo en unos tres o cuatro años entonces esto es por lo que muchos invernaderos han fracasado porque no saben manejarlo adecuadamente o no saben manejar adecuadamente las las condiciones que te genera el invernadero las condiciones ambientales bueno bueno es la otra ¿no? tanto el suelo como el clima ¿sí? entonces hay que conocerlo hay que saber pues qué tienes que hacer para evitar esto o aquello ¿no? la necesidad de un mercado seguro pues es otra desventaja pero también es básico ¿no? para que funcione nuestra nuestra infraestructura aquí hay que pensar siempre en especies de alto valor no es que las de menos valor no se produzcan si se producen muy bien también sin embargo como son espacios reducidos pues si metes trigo ¿qué tanto trigo puedes sacar ¿no? en una hectárea entonces ya ahí no vas a pagar el costo de la instalación entonces tienes que pensar en especies que te generen mucho mayor ganancia ¿no? por ciclo y ahí entran pues las las que hemos visto este ornamentales sobre todo cultivos solerícolas las hortalizas pues este frutales también puede ser o incluso medicinales o aromáticas ¿no? ok bueno creo que son todas ahora sí preguntas profe bueno yo tengo bueno yo tengo una en cuanto a lo que habló de los invernaderos que están en Nayarit que se no saben qué parte en sí en qué municipio es que aquí por donde vivo están unos también está una empresa que se instaló ya hace unos años y ya muchos invernaderos se llama Villa Santiago que está por el municipio de Compostela pero no sé si se hablaba de esa o hay otros más también creo que no es o no no recuerdo es que si no no conozco exactamente el lugar ahí si no nos ha tocado ir de visita si estas digamos estas imágenes las nos las pasó el doctor Felipe él le tocó asesorar varias empresas y si tiene mucho un montón de datos de donde quiera sí pero no sé si sean esos Compostela dices verdad le voy a preguntar pero si la tendencia pues es que si en muchos lugares se han puesto estructuras y obviamente sí se tiene que considerar primero un proyecto para que puedan ser este viables sobre todo cuando cuando ya construyes una superficie considerable pues no es cualquier cosa no estás invirtiendo mucho capital entonces tienes que hacer un proyecto en el cual no nada más consideras las condiciones ambientales y las posibilidades de tener buen éxito sino el mercado siempre el mercado va a ser la garantía o la base de éxito de la empresa y lo que sí aquellas que construyen digamos ya una superficie que te gusta de tres hectáreas ya hacia arriba y ya estamos hablando de medianos empresarios que generalmente tienden a la exportación cuando son invernaderos de una hectárea o menos quizás máximo unas dos hectáreas ellos todavía están pensando en mercados locales donde sería muy difícil que exporten debido a que para juntar por ejemplo lo que te cobra un trailer que lleva refrigeración para llevarlo a la frontera pues no te conviene a ti como productor entonces tendrías que asociarte con otros entonces lo lo que ha sucedido en los últimos años es que si algunos productores por ejemplo o empresarios agrícolas de una región se asocian cuando no tienen superficies muy grandes y los proyectos van conjuntos digamos yo voy a construir una hectárea y mi compadre otras dos y por allá fulanito otra entonces ya entre los cuatro ya juntamos para un termokink y de esa forma ya podemos ponernos de acuerdo y comercializar tratar de sembrar al mismo tiempo y estar vendiendo hacia una empresa y esto es ya a través de contratos también toda la agricultura o todo el comercio para exportación es a través de contratos de convenios donde se acuerda desde el volumen de producción hasta el precio desde antes de la siembra y ahí se ponen detalles por ejemplo qué variedad es la que va a querer la empresa que va a comprar y ya se arreglan si el precio fluctúa aquí en México ahí se respetan los acuerdos porque están firmados pero generalmente si hay un beneficio para para el productor cuando cuando es exportación ¿alguna otra pregunta? la pregunta sería más inclinada a los cultivos que se manejan en invernadero y que son relituables la pregunta sería ¿cuál otro cultivo consideraría usted que es buena opción para trabajarlo bajo invernadero? ok bueno los cultivos van a van a ser generalmente los cultivos solerícolas no las las hortalizas yo creo esas van a van a ser la primera opción sin embargo mucho depende del lugar donde vayas a instalarlo por ejemplo yo tengo planeado cuando me jubile yo soy de Guanajuato la idea es poner por allí un invernaderito y es que ahí en esa región cuando no hay producción de flores toda la flor viene de Michoacán y cualquier para cualquier fiesta tienes que traer flores de otro estado yo soy del municipio de Pénjamo entonces yo pienso que ahí podría funcionar mejor aunque se produce muy bien el jitomate el pepino la lechuga el brócolis hay un montón de especies que pudieras producir pero yo me inclinaría a lo mejor por un cultivo que pueda generar un beneficio económico en más corto tiempo entonces mucho depende de esas circunstancias ahora si estoy por ejemplo cerca de la costa y resulta que ahí hay por ejemplo fibra de coco entonces si mi vecino tiene fibra de coco ah pues yo la puedo aprovechar él a lo mejor es hasta como un contaminante para él o un subproducto que no aprovechaba entonces yo agarro su fibra de coco y ahí abarato mis costos de producción y entonces ahí el beneficio va a ser mayor con cualquier especie siempre y cuando tenga mercado entonces ahí eso sería yo creo lo que tenemos que cuidar las hortalizas de las que llegan a tener mayor producción son esas que les comentaba jitomate pimiento y pepino y puede ser que la lechuga si en explotación muy intensiva también sea un negocio pero puede ser que también un huerto comercial sea un negocio un huerto comercial es donde tienen muchas especies entonces si vas a vender localmente a un mercado selecto y puede ser un restaurante que te demande digamos yo necesito lechugas cilantro epazote cierto número de cultivos sin tanto volumen durante el año pero yo necesito que cada dos veces a la semana me esté surtiendo esta cantidad de estos productos ah sale yo te lo produzco entonces hago mi proyecto mi diseño de siembras para estarte surtiendo todo el año pero eso te va a costar tanto no te voy a vender este cilantro a dos pesos el manojo como lo hacen los tianguis entonces tú tienes que pensar en eso pues vas a garantizar un producto de buena calidad en su momento oportuno sí pero también no se lo vas a dejar tan económico el mercado selecto por eso se le llama selecto ahí se tiene que manejar un precio distinto al mercado común no la escucho bien Carla si puede repetir ah que ahí incluiríamos varios factores principalmente en la cuestión del mercado como mención efectivamente yo creo este incluso puede ser hasta por ejemplo si alguien es de Oaxaca ahí cultivan el chile de agua en algunas regiones y es para específicas cosas para la cocina muy regional pues a lo mejor ahí me conviene establecer eso para los de Yucatán les decía dejaron el jitomate y empezaron a producir chile habanero porque se tiene mercado pues incluso también de exportación si llegas a ponerte en contacto con la gente que lo demanda en Estados Unidos entonces siempre el mercado es el que va a influir yo creo en el éxito de algún proyecto de este tipo porque aquí finalmente les digo lo que necesitas es producir más en menos tiempo lo más barato posible y vender al mejor precio eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuáles son los puntos que te generan una mejor ganancia y podrías recuperar tu inversión en menos tiempo pero son digamos de manera general esos sí gracias bueno una última ya es hora bueno creo que ya ya no hay pues entonces este pues aquí lo dejaríamos el día de hoy pues la va a estar la grabación disponible entonces entonces entonces